4, 6, 2, 1 El Capri de Phoenix tiene un fiestón para recibir el año nuevo El sábado 31 de diciembre Radio Fiesta, Bat Light y Food City Te invitan a recibir el 2012 Con Tropicalísimo Apache Nadie me quiere, todos me odian Me jome como un cutanito Como es ya una tradición Y en el mejor ambiente Todo mundo a celebrar Con Tropicalísimo Apache La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Abra, abra, abra Patas de cabra Habra pitos, espantasuegras y matracas Y la alegría pachanguera de Tropicalísimo Apache Hay 40 grados, nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Una copita de ron Para tener el calor Adiós al 2011 Y bienvenido el nuevo año El sábado 31 de diciembre En el Capri De calle 21 Y Van Buren Que tiene un área especial para menores de 21 Bailando y bailando sin parar Con Tropicalísimo Apache Tumbala, Tumbala, Tumbala Moviendo las caderas Tumbala, Tumbala He 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 he